Desde el nacimiento del río Caroní en la tierra más antigua del planeta, late el corazón energético de la patria. La central hidroeléctrica Simón Bolívar cuenta con un potencial de energías renovables, construido para garantizar un servicio de electricidad limpio y amigable con el medio ambiente. Gracias a las labores de nuestra fuerza trabajadora del sector eléctrico nacional que hace en vida en esta represa, el pueblo venezolano cuenta con la energía necesaria para el desarrollo del país. 8 de noviembre, aniversario de la central hidroeléctrica Simón Bolívar.